Bueno, el precio del pollo, la papa, incluso de la electricidad está subiendo y esto impulsa la inflación en un 0.36% de los precios en agosto. Este es su mayor nivel en los últimos cuatro meses. Esto lo ha informado el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Veamos. El índice de precios al consumidor subió un 0.36% en agosto, su mayor alza en los últimos cuatro meses. informó el jefe del INEI, Aníbal Sánchez. Sin embargo, la inflación anualizada se desaceleró a 2,94% y se mantiene dentro del rango meta del Banco Central de Reserva. La inflación fue impulsada por el alza de los precios del pollo, la papa blanca, la papa amarilla, la electricidad residencial y el bonito. Esto fue compensado por la caída de los precios del choclo, la cebolla, la fresa, el tomate y el pasaje en bus interprovincial. En este crecimiento incide principalmente el incremento de los precios de tubérculos y raíces que crecen en 8,9% por un menor abastecimiento, principalmente de la papa, por menores cosechas en guánuco, apurímac, junín, principalmente por las heladas y también por menor superficie sembrada. Otro factor que también influyó en los precios fue el incremento del tipo de cambio del dólar en 1,04%, aunque según el INEI, su incidencia fue menos importante que la de los productos locales. El crecimiento del 1,04% del tipo de cambio en el medio agosto ha incidido en el crecimiento de precios total del medio agosto en aproximadamente 17%. De otro lado, el INEI informó que en julio el sector minería e hidrocarburos creció 14,27%, algo menos que en junio. La pesca avanzó 103,23% y la producción de electricidad se incrementó en 8,04%. Por otro lado, el sector agropecuario cumplió tres meses en rojo y la construcción retrocedió por segundo mes consecutivo. Wilfredo Angulo, RPP Noticias.